Aula vacía, amigos, ansiedad, la despedida, alguien en quien pensar. Un cigarrillo, o quizás un café, son solo recuerdos que se llevó el ayer. Y en tu silencio pretenderás encontrarlos a todos para charlar. La, 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 la. Y cuando tristezas tenía en los solitarios días, recordando tus palabras, retornaba la alegría. Un amigo, alguien en especial, alguien verdadero, alguien quien confiar. Y en tu silencio pretenderás encontrarnos a todo para charlar. La, 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 la